Baila vestida de gloria o hija de Sion Baila con manto de gozo amada de Dios Baila vestida de gloria o hija de Sion Baila con manto de gozo amada de Dios Porque han llegado los días de restauración Porque han llegado esos días cerca de Ti está el Señor Canta, aleluya Canta, aleluya Canta, aleluya Canta, aleluya Baila vestida de gloria o hija de Sion Baila con manto de gozo amada de Dios Baila vestida de gloria o hija de Sion Baila con manto de gozo amada de Dios Porque han llegado los días de restauración Porque han llegado esos días cerca de Ti está el Señor Canta, aleluya 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 Gracias por ver el video.